Hoy he vuelto a nacer, después de entender que en mi debo creer Hoy puedo resolver cualquier situación que me impida crecer Ven, canta conmigo, persigue tus sueños y disfruta vivir Ven, comparte conmigo los beños momentos que en la vida te dan Hoy es la ocasión para demostrar lo que puedo lograr Hoy intento otra vez, no seco jamás, sé que soy capaz Ven, canta conmigo, persigue tus sueños y disfruta vivir Ven, comparte conmigo los bellos momentos que en la vida te dan Ven, canta conmigo los beños Hoy me he vuelto a convencer Que debo aprovechar toda oportunidad Hoy voy a trascender Y con voluntad yo voy a triunfar Ven, canta conmigo Persigue tus sueños Y disfruta vivir Ven, comparte contigo Los bellos momentos Que la vida te dan No dejes de luchar No dejes de la gente Gracias.